1, 2, 3, 4 Sin ti Sin ti se me acaba el mundo Sin ti todo es oscuro No se como yo voy a resistir Sin ti El tiempo se queda quieto Mi vida no tiene sentido Si no regresas conmigo En ti yo vi una gran visión Ciego me voy a quedar mal Si tú me dejas llamar En ti yo vi una gran visión Yo vi tu belleza y hermosura Y diría que esa mami es carduda En ti yo vi una gran visión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender En ti yo vi una gran visión Esa gran visión Ciego es desilusión Música ¡Qué lindo! ¡Ciego no me voy a llevar! ¡Pita, pita, predigone! ¡Pita, pita, predigone! ¡No quiero olvidos retos! ¡Perdóname y no vuelvo! ¡Perdóname y no vuelvo!